¡Suscríbete! 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 Aquí no va a dañar, aquí no va a dañar. Te metes con la rumba y te vamos a cagar. Tenga lo que tenga. Tenga lo que tenga. Tenga, 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 y tenga la que tenga, tenga la que tenga, tenga la que tenga, tenga la que tenga, tenga, y tenga, 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 tenga. ¡Ah! ¿Con qué andas con Kinkó? Un saludo para Sonia. Vámonos para Marilín. ¡Ya tú sabes un río! ¡Ja, ja, ja, ja!